Estás a punto de ver cómo fue que llegamos a nadar con tiburones Esto es un video del viaje más hermoso que he tenido En donde conocimos el lugar más mágico que he conocido en toda mi vida Espero que ya hayas visto la primera parte de este viaje Y si no lo has visto te dejo el video aquí abajo en la descripción Y en un comentario fijado Cuando recuerdo lo que pasó en ese video Me muero de la risa Fue algo patético Pero bueno, mucho texto Vamos a ver qué fue lo que sucedió en este video Porque estoy seguro de que te vas a quedar impresionado Tuvimos que tomar estos carritos para llegar a nuestro primer destino El hotel en el que íbamos a pasar el día que al parecer era un lugar increíble Los conductores de estos carritos si saben cómo divertirse Porque decidieron hacer carrera Comenzó la carrera, ellos nos pasaban Luego nosotros los pasábamos a ellos Luego ellos nos volvían a pasar a nosotros Hubo mucha adrenalina Pero al final nosotros ganamos la carrera Nos ganamos la carrerita No se trata de quién gana la carrerita Se trata de quién se divierte más Chamo, yo no me imaginaba que esta carrerita iba a ser tan divertida ¿Verdad? Una montaña rusa Así que llegamos al hotel en el cual nos íbamos a quedar Y era una cosa simplemente hermosa Tenía hasta playa privada En este momento me puse muy emotivo Porque llevaba mucho tiempo sin ir a la playa Sin tocar arena Y volver a hacerlo me dio mucha nostalgia Lo otro que me impresionó Es que el agua en este lugar Literalmente era tibia Eso me dejó muy impresionado Luego comencé a ver el paisaje Y me pasó algo que nunca me había sucedido Pero que me pareció muy raro Me conmoví tanto con el paisaje Que hasta me dieron ganas de llorar Fue muy raro No sé qué pensar de eso Pero me gustaría que me cuenten Si a ustedes alguna vez les ha pasado eso O es que simplemente yo soy un tipo demasiado cursi Esta es la piscina del hotel Muy bonita Y les cuento que el otro día Vi un estudio científico Y comprobaron que las piscinas públicas En promedio suelen tener 50 litros de pipí O sea sabes cuántos son 50 litros de pipí Es muchísimo Pero te cuento que el pipí es 100% estéril Así que esto no te puede hacer ningún daño La verdad a mi me gustan mucho las piscinas Y a pesar de que sé que cuando me baño en ellas Me estoy bañando en un montón de pipí No me importa Igual me encanta Luego se nos ocurrió que sería buena idea Tomar una lancha e ir a pescar Y al final lo único que logramos pescar Fue un rotundo fracaso Porque no sacamos nada Pero bueno luego nos regresamos al hotel Y cerramos la noche con fuegos artificiales Y un concierto de mi primo Concierto Antonio Mira aquí te están pidiendo un autógrafo Antonio Y nos preparamos mentalmente para lo que nos toca el día de mañana Nadar con tiburones Es nuestro miedo más grande Literalmente nosotros con solo ver videos de tiburones Ya nos estamos volviendo locos Así que al día siguiente nos montamos en esta lancha Para ir a conocer unas islas Como pueden ver Javier parecía una monja Javier cada vez que va a la playa Pareciera que fuera más bien como a esquiar O algo por el estilo Pero esto es porque Javier es muy blanco ¿Estás listo para la nieve? Estoy listo para la playa Y cuando va a la playa No se broncea Solo se quema y se pone rojo Javier es casi como un albino De hecho desde que tiene 16 años Javier tiene canas Javier es tan blanco Que inclusive en la foto de su cédula No se ve Se difuminó con el fondo Javier no salió en la cédula Nos llevaron al medio de la nada Y nos dieron unas caretas para bucear Y simplemente nos dijeron que nos lanzáramos al agua Ya la monja se echó al agua Esto no me inspiró nada de confianza Pero bueno ya estábamos aquí Ya no había vuelta atrás Así que me lancé al agua Y lo primero que sucedió fue esto Bueno en verdad eso nunca pasó Esa imagen la saqué de internet Aún no hemos llegado a la parte En la que nadamos con tiburones No pero ya hablando en serio Cuando me sumergí Vi una cosa que me impresionó Vi un Bruno haciendo una natación artística muy hermosa Luego nos mostraron esta cosa Que era como una especie de coral Que cuando lo tocabas cambiaba de color Traté de grabarlo lo mejor posible Pero en serio era muy difícil grabar en estas condiciones Luego nos mostraron esta cosa Que sé que parece un alien Esa cosa parece que viene del espacio Pero es solo un animal marino Se llama pulpo estrella Es como una estrella de mar Y a la vez un pulpo Y vean como se mueve A esta pequeñuela Si la sueltó desde aquí arriba Se la comerían los peces Así que la voy a poner donde estaba Así que decidimos hundirnos Y dejarlo en un coral Para que se pudiera esconder Pero sin embargo Llegaron un montón de peces A atacarlo Y le pegaron varios mordiscos Yo traté de evitarlo Lo más que pude Pero igual le dieron sus mordiscos Le pegaron unos mordiscos A la estrellita Después de esto Nos dimos cuenta De que Bruno Tenía una gran herida En su espalda Bruno ¿Qué te pasó ahí loco? No sé Todo el mundo está horrorizado Pero yo no sé ni qué tengo Ay ¿sabes qué? Lo mordió un tío ¿No? Lo mordió un tío Bruno Todo apunta a que se cortó Con un coral Haciendo su natación artística Luego llegamos a este lugar Que me dejó impresionado Es la isla Con más población Por metro cuadrado En todo el mundo Esta isla mide una hectárea Lo mismo que una cancha de fútbol Y en esa hectárea Viven más de 800 personas Esto es una locura Este lugar se llama Santa Cruz del Islote Como pueden ver Tiene pasillos muy estrechos Porque las casas Están muy pegadas Unas entre otras Hay 146 casas En este lugar Y tienen hasta un colegio Vean eso Quedé impresionado con esto Pero ahora sí Lo que todos estábamos esperando El momento en el que Nadamos con los tiburones Tenía mucho miedo Había llegado el momento Y nos sumergimos A nadar con los tiburones Esta es una especie de tiburón Que se llama tiburón nodriza También lo conocen Como tiburón gato Realmente el humano No está en la dieta Del tiburón nodriza Así que es muy difícil Que un tiburón nodriza Ataque a un humano A no ser que hagas Como este sujeto Que encontré por internet Que intentó besar al tiburón Y el tiburón Le echó un mordisco en la boca Pero hay que estar medio loco Para intentar besar Un tiburón en la boca Aunque creo que esto Solo habla de Cuán cariñoso es este tiburón Porque él le quería dar Solo un piquito Y el tiburón Le dio un besote Hay que ver que ese tiburón Es bien calenturiento Vean en este momento Se acercó a mí Y lo toqué Fue impresionante Su piel es súper áspera Es como tocar Un papel de lija Y vean como son sus dientes Están como aplastados Y ven hacia adentro Nadar con tiburones Es realmente épico Pero lo que hice después Impresionantemente Me lo disfruté muchísimo más Así que vamos a ver Lo que sucedió Porque realmente me gustaría Que puedas ver El desenlace de este día Por las noches En este lugar Se da un fenómeno Súper raro Que es el Plankton Bioluminiscente Es una especie de plankton Que brilla en la oscuridad Y hace que el agua Brille de esta forma Aquí Javier nos preparó Un trago con agua de mar Y luego hicimos Algo súper épico Nos montamos en esta cosa Que nunca nos habíamos montado Le llaman Bicitaxi Y para rematar Íbamos con un montón De bolsos y maletas Para terminar el día Un paseíto En Bicitaxi Vamos con mucho espacio Vamos a la increíble velocidad De un jillete por hora Este tipo va a tener que Hacer bastante esfuerzo Para llevarnos a nosotros tres Especialmente Que acabamos de comer Nos fuimos Oye pero mira este atardecer Que cosa más bella Me siento inestable Un momento así No tienen preso Cuidado ahí con las huevas Cuidado con mis huevas Cuidado con un apuñalamiento Mira la luna Allá vamos Hola Hola La gente me ve raro Así como que Este turista que Que turista Si se nota que somos de acá Carrera de Bicitaxi Como van ahí Bueno Vamos a hacer mucho esfuerzo Ay mira Que esfuerzo están haciendo Javier y Antonio ahí Nos estamos esforzando Mira 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 Lo voy a esforzar al máximo Yo de la hora Se me ve la monja Llegamos a Canadá Llegamos a Canadá Y hemos pedaleado tanto Que miren en donde estamos En Canadá En Canadá Ya está hace frío aquí Les digo que este pueblo En el que estábamos Es un lugar demasiado mágico Y recorrerlo en bicicleta Fue demasiado chévere Por alguna razón Soy fanático De este tipo de momentos Me fascinan Me encantan ¿Cómo le fue mi hermano? Uh demasiado fuerte Usted tiene una resistencia Muy impresionante Porque para llevarnos A todos nosotros Con la maleta Mira pero nosotros Ganamos en la mañana Y ahora hasta ganamos En la tarde Ganamos la carrita De bicicleta Y bueno Como estamos en Colombia No podía faltar Que nos tocaran Vallenato en vivo Hasta mi primo Como cantó Pero bueno Les confieso Que mientras más Conozco Colombia Más me enamoro de ella Me encantó Cartagena Me encantó su gente Me encantó su comida Y definitivamente La llevo en mi corazón Pero sin duda Una de las cosas Que más hace Que este tipo de viajes Valgan la pena Eres tú Que nos estás viendo En este momento Porque poder compartir Esto contigo Hace que todo Tenga sentido Para nosotros Es un honor Formar parte De esta familia Y que confiando en Dios Vamos a vivir Muchas más aventuras Como estas juntos Así que si tú tienes fe Dale like a este video Suscríbete Si aún no lo has hecho Activa la campanita Y que continúe La aventura de la vida Uh Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Suscríbete